La comuna de Tierra Amarilla se encuentra ubicada en el centro oriente de la tercera región y forma parte de la provincia de Copiapó, distante a 15 kilómetros de la capital regional. El nombre de Tierra Amarilla o Quello Yampu que proviene de la lengua aymará. Quello igual a amarilla, Yampu igual a tierra. La Biblioteca Municipal número 222, Rómulo Mandiola Muñoz, se constituye además en la primera de la comuna y en la tercera que se inaugura a nivel nacional de las 104 contempladas para funcionar con los resultados de la campaña del libro, con más de 1.500 textos de diversos temas y autores. Los socios de la biblioteca pueden llevar los libros a domicilio en calidad de préstamo por una semana, tanto niños y adultos presentando su carné de sos. Contamos con una colección bibliográfica de más de 5.000 libros, la cual se renueva constantemente con las novedades que se encuentran a disposición del público. Biblioredes en la comuna de Tierra Amarilla funciona desde sus comienzos en noviembre de 2002. Existen tres PCs disponibles para la comunidad. Los turnos para acceder a utilizarlos son de una hora por persona. También puedes inscribirte en los cursos gratuitos. Ven y aprende. Los cursos son de computación básica, avanzada y también rescatamos nuestra identidad local a través de Internet. En el rincón audiovisual de nuestra biblioteca contamos con una colección de 132 películas para todo tipo de público. En nuestra biblioteca, en el rincón infantil, tenemos una gran variedad de juegos didácticos y cuentos infantiles. En la hemeroteca de nuestra biblioteca, tenemos seis títulos de diferentes revistas, además de los diarios locales Atacama y Chañarcillo, para la entretención e información de nuestros usuarios.